Mi nombre es Paula Yulek Sánchez Vargas, tengo 23 años, soy de la grado Huila. Mi trayectoria como artesana desde mi infancia empecé, con mi mamá, con mi familia, somos del campo. Hemos experimentado con materiales del campo, como la greda, con palos, con todo lo que encontramos en el campo y hacíamos transformación en el arte. También estuve con mi tía Marta, mi tía Marta que también es artista. He participado también en varias escuelas en la grado Huila, como en danza, en pintura. Y en el día de hoy, pues soy licenciada en educación artística y cultural. Por eso estoy mostrando hoy mis pinturas, todo lo que creo, lo que hago pensando en nuestra sociedad. Los cuadros, pues es lienzo en óleo, que se usa trementina, pinceles de celda suave, pinceles dos, varios pinceles. Se utiliza pues el óleo y diferentes marcas. También he trabajado con materiales reciclables, he elaborado cuadros con vinilo, también hago murales. Todo lo que tenga que ver con artes plásticas, todo pues el óleo. Pueden contactarme al número 322-323-0868 o si no al 312-369-7896. O en la página de Facebook que es Paula Yulek Sánchez Vargas. Les hago una enorme y grandísima invitación a que vengan y conozcan nuestro bello municipio, nuestro bello jardín agraduno, que está lleno de color, de amor, de gente pujante, de gente muy honesta, muy alegre, muy tranquila. Y que conozcan estas bellas casas, estas bellas calles, todo lo que rodea a nuestro bello pueblo. Hola, mi nombre es Paula Sánchez. Los invito a que participen en la Feria Artesanal Virtual que se va a hacer por la página de la Alcaldía el día 28 al 30 de septiembre. Los invitamos. Gracias.